El pasado 29 de noviembre, el presidente Guillermo Lazo anunció medidas en Ecuador frente a la variante Omicron del COVID-19. Entre ellas, se anunció que los eventos masivos tendrán un aforo del 50% y que el transporte público puede ser hasta el 100%. En el anuncio, Lazo exhortó a los gobiernos autónomos descentralizados a que se ordene que el aforo en lugares abiertos y cerrados con ventilación sea máximo del 50% y se cumple con el distanciamiento social. La persuasión del primer mandatario no ha sido atendida por el Gobierno Autónomo descentralizado municipal de pasaje, pues según el comisario municipal, aún están a la espera de una reunión con la mesa técnica para que ordene verificar los aforos. Para ver si nos reunimos la mesa técnica, para ver qué resolución da sobre los operativos que hay que realizar para verificar los aforos, especialmente en los locales comerciales. Por otro lado, la representante del Gobierno Nacional en pasaje dice que de inmediato el cantón debería reducir los aforos en los locales comerciales. Aún todavía no nos reunimos con el cantonal. Espero que en estos próximos días se haga la reunión para ver realmente, bueno, en este caso va a que cumplir ese aforo. Ambas autoridades coinciden en que se deben mantener los cuidados estrictos con las medidas de bioseguridad para disminuir los contagios y evitar que la nueva variante llegue al cantón. Está aumentando los casos de COVID-19 en lo que es en el cantón pasaje. No hay que relajarnos, se vienen unas fiestas, pero no hay que relajarnos, hay que seguirnos cuidando. Evitemos las aglomeraciones, evitemos ir a reuniones sociales, que usemos las medidas de bioseguridad. Según la Dirección de Gestión de Riesgos del municipio local, la próxima semana se reunirán todas las mesas técnicas que integran el Comité de Operaciones de Emergencia COE Cantonal para tener nuevas resoluciones en pasaje. No hay que relajarnos, no hay que relajarnos,